Pero también hablando de bloqueos, ya a esta hora de la mañana estamos hablando de puntos que se han liberado y nos vamos a hablar, pues vamos a hablar específicamente del kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, donde se encuentra libre la entrada y se ha habilitado un carril en la salida hacia la ciudad capital. Y es que un grupo de personas mantenía obstaculizado el paso, pero luego de que elementos de la Policía Nacional Civil dialogara con ellos, se logró liberar este paso importante. Y es que cabe resaltar que a lo largo de esta mañana, según lo que Provial está compartiendo con todos nosotros, hay más de 19 puntos bloqueados, pero también añadimos que uno de los puntos que ya se ha liberado a esta hora de la mañana es el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, que se encuentra completamente libre. Es parte de la información que se comparte ya esta mañana. Según lo que se conoce, varios vecinos y grupos campesinos estaban obstaculizando el paso. Sin embargo, cabe resaltar que cuando se dan estas acciones de bloqueo, también las autoridades de la Policía Nacional Civil siguen protocolos. Esto para evitar que sigan perjudicando a los guatemaltecos y el libre transitar vehicular en las carreteras. Ahora le informamos que específicamente en el kilómetro 6.5, la ruta al Atlántico, ya se encuentra libre. Y luego de que se diera esta plática con los elementos de la Policía Nacional Civil y también las personas que estaban bloqueando el paso. Y es que, amigo televidente, también parte del protocolo es garantizar, por supuesto, la seguridad tanto de los manifestantes, así también como de las personas que se movilizan por los diferentes sectores. Y es que es parte de los protocolos que se establecieron ya desde hace varios años debido a que estos tipos de manifestaciones se han generado a lo largo de cada año. Y es importante resaltar, amigo televidente, que lo más importante es tomar vías alternas. Pero también vemos el otro panorama, el panorama donde los guatemaltecos se han visto perjudicados. Incluso, como lo mencionaba al inicio de la emisión, hay diferentes guatemaltecos que incluso se movilizan a centros asistenciales. Y no han podido llegar debido a este retraso. Y de hecho, muchos le han tocado ya caminar a cientos de kilómetros para poder, en este caso, movilizarse, ya sea por medio de medios de transportes alternativos. O también por diferentes medios que les ha tocado transitar en estos puntos, en estas carreteras. Y cabe resaltar que el panorama este lunes, amigo televidente, también podría repetirse el día de mañana 25, donde también han anunciado manifestaciones. ¡Suscríbete al canal!